En este curso vamos a tratar el tema de las pagas extras cuando éstas no están prorrateadas, es decir, cuando se cobran en la fecha en la que establece el convenio. Vamos a hacer un ejemplo con las diferentes casuísticas que se pueden dar. Vamos a acceder a la fecha de un trabajador y ver cómo tiene definida la paga extra. Dentro del menú nos vamos al apartado Retribuciones, Pagas extras. En este caso, las pagas extras vienen definidas tal cual las establece el convenio. Tiene tres pagas extras, una en marzo, otra en junio y otra en diciembre. Vamos a ver cómo está parametrizada. Bien, como podemos ver, no es de cobro mensual, se cobraría a fecha 31 de marzo y en este recuadro podemos ver tanto el cobro como el de bengo y la cotización. Vemos que el de bengo es anual, puesto que va de abril del año anterior a marzo del año actual, igual que la cotización, y se cobraría el mes de marzo. Este indicador es porque en este caso se cobraría por conceptos, es decir, los conceptos afectos a la extra serían salario base, entigüedad o lo que establezca el convenio. Podría no cobrarse por conceptos y cobrarse por un importe. Vamos a dejar cobro por conceptos. Los indicadores de día de cobro N mensual o L mensual son evitables. Puede darse el caso de que haya conceptos que se cobren no a razón de 30 días, sino a razón de 25. Entonces podríamos evitarlos y modificarlos. En este recuadro de conceptos aparecerían los conceptos salariales sobre los que se calcula la paga extra. Podemos ver en este caso salario base. Y el porcentaje a aplicar sería el 100%. En esta paga extra no hemos modificado absolutamente nada. Sería tal cual la establece el convenio. Vamos a calcularla. Bueno, primero comprobamos Dentro de conceptos salariales que tiene un salario base por un importe de 1.236,96. Vamos a calcular la extra correspondiente al mes de marzo y para ello accedemos a nómina, cálculo, mensual y extra. Bien, seleccionamos el trabajador En opciones, en tipo de paga Escogemos paga extra y el mes y el año de la paga que queremos calcular. Le damos a calcular y nos calculará la extra de marzo por el importe del salario base. Bien, aquí está el importe de los 1.236,96. Vale, se puede dar el caso de que por el motivo que sea porque hayamos pactado así con el trabajador o por cualquier otro motivo queramos pagarle otra cantidad de salario base. Esto se podría hacer a nivel de trabajador. Podríamos personalizar este concepto. ¿Cómo lo haríamos? Bien, accedemos desde nóminas, incidencias, conceptos variables. Vale, daríamos al botón de nuevo. En este caso la incidencia la queremos informar a nivel de trabajador pero podríamos hacerlo a nivel de centro o a nivel de empresa. Aquí, en fecha, tendríamos que poner la fecha de cobro de la paga extra. Sería 30 de marzo de 2018. Y seleccionaríamos la empresa y el trabajador. El tipo de paga, paga extra y aquí escogemos la paga extra que queremos modificar. En este caso, marzo. Y el concepto sería salario base. Podríamos escoger cualquier otro concepto, podríamos informar un descuento, todo lo que queramos que nos afecte a la paga extra. Le damos a aceptar y vamos a poner un importe de 2.000 euros. Aceptamos. Vale, nos dice que se ha modificado una paga ya calculada. Tenemos que recalcularla. Podemos hacerlo directamente desde Calcular Nómina o bien desde Nómina Cálculo Mensual y Extra. Le vamos a dar a Calcular Nómina. Aceptamos. Y desde aquí no nos la muestra y tendríamos que ir a verla en Centro de Hojas de Salario. Si la calculamos desde Nómina Cálculo Mensual y Extra aquí sí que nos la mostrará y veremos el cambio que hemos introducido a través de variables. Bien, nos calcularía en función de los 2.000 euros que hemos informado. Vale. Puede ocurrir el caso de que queramos informar ya a nivel de trabajador un importe único. ¿Cómo hacemos esto? Accedemos a la ficha de trabajador desde Persona y Plantilla seleccionamos el trabajador y nos vamos a Pagas Extras. Bien. Para este trabajador en la Extra de Mazo no queremos cobro por conceptos sino que queremos un cobro por un importe que nosotros hemos determinado. Desmarcamos cobro por conceptos y marcamos cobro por importe. Aquí ponemos el importe y establecemos si queremos que sea a líquido o a bruto. Vamos a dejar a líquido. Bien. La paga extra en este caso queremos que la calcule por un importe de 1.500 euros no por el importe del salario base. Aceptamos y vamos a calcular la Extra de esta trabajadora. Nómina cálculo mensual y extra seleccionamos la trabajadora ¿Vale? Extra de Mazo y calculamos. Nos aparecería el importe que hemos definido en su ficha. También podría ocurrir que en vez de modificar los conceptos salariales el importe queramos modificar aspectos del devengo. Para este tipo de modificaciones disponemos de una incidencia específica que permite modificar parámetros del devengo de la paga extra. Bien. Para ello accederemos a Nómina Incidencias Devengo Paga Extra. Le daríamos a Nuevo Seleccionamos Empresa Trabajador Vamos a escoger el trabajador Tipo de paga que queremos modificar pues por ejemplo vamos a poner Junio y aquí nos aparecen todos los datos que nosotros podríamos modificar. Podríamos forzar tanto los días de cobro N L por ejemplo podríamos poner que los conceptos salariales tipo L en vez de a razón de 30 días se cobraran a razón de 25 por ejemplo esto sería editable. Podemos modificar los datos de devengo tanto de la enfermedad maternidad paternidad en caso de que no tengamos informadas estas situaciones o bien porque queramos modificar los días porque no estén correctos. Puede ser que un trabajador por el motivo que sea no hayamos puesto su IT entonces podríamos forzarle aquí los datos relativos pues a la IT a la maternidad etc. O también los datos relativos al absentismo tanto injustificado como los permisos o la suspensión de empleo y sueldo. Por ejemplo en este caso vamos a modificar los días de alta en vez de cobrarse a razón de 365 pues por ejemplo lo cobraríamos a razón de 200 días y también se podría forzar el porcentaje a tiempo parcial. Le damos a aceptar y calculamos y calculamos nómina ¿Vale? En este caso sería la extra correspondiente a junio de 2018 y vemos que hemos modificado el debengo de los días con lo cual su salario no será íntegro se prorrapeara en función del total de días que haya estado dado de alta en la empresa. Y así concluimos el curso de hoy con respeto al tema de las pagas extras. ¡Gracias!